Muy buenos días amiguitas y amiguitos Hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz Las lindas hermosuras de México para mostrarles Varias coronas de Cristo También quiero invitarlos Invitar a las personas que todavía no están suscritas a mi canal Y si les gustan las plantas o la jardinería Suscríbanse por favorcito a mi canal Cuando se suscriban Activen la campana de notificaciones Para que les llegue todas las notificaciones de los nuevos videos que subo Miren aquí tengo esta corona en color rojo Un rojo muy intenso, hermosísima También los invito a darle like a mis videos A compartir mis videos con quien guste Y a visitar mis listas de reproducción Ahí encontrarán todos mis videos de años anteriores Y aprenderán mucho Sobre las plantas a reproducirlas Abonar Alimentarlas para que les florezcan O para que estén verdes Tengo muchas listas de reproducción De plantas de sombra, de sol Semi sombra De rizoma Coronas de Cristo Anturios Diferentes plantas También de huerto Pues espero Que te encanten Las coronas de Cristo Para que disfrutes de este video Las coronas de Cristo Son unas plantas Que no les gusta mucho el agua Yo en maceta pequeña El riego se los doy Cada tercer día Las tengo en la tierra Que da un buen drenaje Se les pone el agua Y rápido se me sale Queda un poco húmeda Al siguiente día ya está seca No debe de tener una tierra Donde quede encharcada Porque rápido se pudre La planta También les estaré Enseñando a reproducir Las coronas de Cristo En estos días En abril Ya es tiempo Marzo y abril Es tiempo de reproducir Las coronas de Cristo Porque los meses Que ya no llueve En los meses Que ya no llueve Es la fecha Buena Para reproducir Nuestras plantas De corona de Cristo Para podarlas O sembrar Las semillas Algo otras plantas Es más buena La fecha Cuando llueve Porque enraizan Más rápido Como las plantas leñosas Pero estas Que son De la familia De los cactus No les gusta mucho La humedad Por eso se Reproducen En los meses Que no llueve Si tú vives En otra estación En tu país Busca los meses En los que ya No va a llover Y en ese tiempo Puedes reproducir Tu planta Acá En estos meses Son los buenos Para reproducir La corona de Cristo Mediante esquejes O semillas Voy a estar podando Algunas Coronas de Cristo Y reproduciendo En el momento De sacarlas Les voy a enseñar Cómo las reproduzco Yo Ya les enseñé Cómo reproducir Sacando Los esquejes Y poniéndolos A tomar sol 15 días Hoy ya Les voy a enseñar De la otra forma Para las personas Que todavía No saben Reproducir Las coronas De Cristo Pues les estaré Enseñando Cómo Hago yo Tengo dos métodos Para reproducirlas Y son muy efectivos Por eso Se los Muestro O se los enseño Para que ustedes Aprendan A reproducir Sus coronas De Cristo Para que ya No se les pudra Porque si no sabemos Cómo Se reproducen Se nos pudren Podemos tener La planta Muy bonita Ya con flores Y todo Pero si le damos El riego Seguido Se nos va a podrir Para mantenerlas Así de florecidas Tenemos que darles Un abono Un fertilizante Especialmente Para flores Yo le estoy poniendo De diferentes fertilizantes Pero he descubierto Dos muy efectivos Que es el soluble Se llama Alimento Universal Soluble Donde lo encuentran En línea Por Mercado Libre En Fondipo También Esta otro Que es especial Para rosales Buenísimo Este se aplica Cada mes O solo Que tu planta No tenga Ninguna flor Y lleve mucho tiempo Que no florece Puedes aplicarle Media cucharada Cada 15 días Pero si no Una cucharadita Cada mes El soluble Se aplica Cada 15 días Miren La tierra Está muy seca Ya le toca El siguiente riego Tiene una flor Muy grande Esta planta Yo le digo Verde limón Pero la llaman Lechuga Que tiene un color Verdecito La flor Blanco Con verdecito Miren Miren Lo que Mide mis cuatro dedos Está muy grande Aquí tenemos otro Rosa También También para mantenerlas Muy verdes Puedes bañar Tu planta Cada 8 días Le haz una rociadita De agua Se le tira el polvo Y se va a mantener Muy verde Tu planta La tienes que poner Donde le den Muchas horas De sol Así lograrás Que tus plantas Florezcan Si las tienes en el sol Ya las sabonaste Las fertilizaste Y no quieren florecer Ponles calcio El calcio Lo encuentras En el cascarón De huevo Cuando te Tomas unos huevos No tires la cáscara Guárdala La puedes triturar Y ponerse en la tierra O molerla En la licuadora Y se las pones A la planta Y en cada riego La planta Estará tomando Los nutrientes Que es el calcio Por falta de calcio La planta No puede tomar Los otros minerales Y por tal motivo No puede florecer Por eso tenemos Que conocer Muy bien Nuestras plantas Para saber Que les está pasando Por que no florecen También Si se les caen Se les cae El botón O la flor Y es por falta De minerales En la tierra Por eso tenemos Que Aprender Como cuidar Nuestras plantas O a conocerlas Que es lo que le hace Falta a la planta Para que no tire La flor Ni los botones Se aplicas calcio Y un fertilizante Para flores Puede ser El de rosales Para rosales Este fertilizante Es buenísimo Para que Florezcan Tus coronas De cristo También ya les dije El soluble Hay varios fertilizantes También está El nitro Fosca Del que encuentres Que diga Para flores Te puede servir Pero los que yo he encontrado Más efectivos Es el universal soluble El que va en agua Disuelto en agua Ese se le puede Poner cada 15 días El que es para rosales Repito El que es para rosales O rosas Le puedes aplicar Media cucharadita Cada 15 días O una cucharadita Cada mes Y así mantendrás Tu planta florecida Y si no te quiere florecer Y le pones Ese fertilizante Y no florece Ponle el calcio Y así Ya lograrás Que florezca Si no puedes conseguir Los fertilizantes Prepara tu fertilizante Con cáscaras De plátano Banano Guineo Como lo conozcas O de papa Puedes licuarlo O poner a remojar Las cáscaras En agua Una noche Un día Una noche O coserlas Y eso le aplicas A tus plantas Cada 15 días Y lograrás Que te florezcan También con desperdicios De frutas Y verduras Puedes Cocerlas O crudas Licuarlas Y agregarle agua No ponerle Espeso El agua Porque también Esto puede Ocasionar Que tire la flor O que se ponga Amarilla La hoja Por eso Si tienes Tus cáscaras De plátano De fruta Verdura Las mueles Pero le vas a agregar Más agua Les voy a estar enseñando O ya les enseñé En otros videos Como se hace Para No quemar Nuestras flores Puede ser Un abono orgánico Pero también Si nos lo pasamos Se van a Caer las hojas Y las flores De nuestras plantas Se empiezan a hacer Amarillas Y se Caen Espero que te sirva Esta información Dios te bendiga Cuídate mucho Y hasta pronto